El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante ustedes una proposición de ley para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del 13 de diciembre de 2007 con el único objetivo de compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que al estar ocupadas desde antiguo su presencia no supone problema ambiental alguno. Voy a destacar cuatro puntos de la proposición de ley que hoy debatimos. Primero, la modificación que proponemos tiene por objeto compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que al estar ocupadas desde antiguo su presencia no ha supuesto ningún problema ambiental. Segundo, la modificación que proponemos sigue considerando que las especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información científica, repito, para las que exista suficiente información científica, deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulga la primera regulación en la materia, se podrán utilizar todas las modalidades de caza y pesca para su control o erradicación. Por el contrario, señorías, fuera de esas áreas queda prohibido el aprovechamiento de pesca o caza deportiva como forma de desincentivar las sueltas ilegales que se han seguido produciendo. Tercero, la modificación que proponemos también regula la acuicultura, de acuerdo con el reglamento del Consejo de 11 de junio del 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes de la acuicultura. Por otra parte, y con el fin de disminuir la presión de la pesca sobre tramos con trucha autóctona, se podrá permitir la suelta de trucha arcoíris en tramos concretos y con plenas garantías de que sus poblaciones no podrán asentarse, ya que sólo se permitirá la suelta de ejemplares sin ninguna capacidad reproductiva. Permítame, señorías, un inciso sobre la presunta hibridación de la trucha arcoíris con las especies autóctonas. Se trata de salmónidos de distinto género a los presentes en nuestro medio natural y numerosos estudios evidencian la separación genética de las especies autóctonas y las introducidas. Tras masivas sueltas en los ríos españoles desde 1890, no se ha encontrado una población híbrida intergenérica y viable ni en España ni en toda Europa y, por ello, ninguno de los 27 países de la Unión Europea tiene considerada la trucha arcoíris como especie invasora. La trucha arcoíris sí es una especie invasora en el Pacífico Norte porque se naturaliza e hibrida con las poblaciones naturales del allí, pero no es considerada invasora en Europa porque no se naturaliza ni se hibrida con las poblaciones naturales. Cuarto, la proposición de ley que proponemos especifica a sí mismo que en casos excepcionales debidamente justificados por otros motivos imperiosos de interés público, incluidos los de naturaleza social y económica, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo, algunas prohibiciones del párrafo citado para que una determinada especie sea catalogada. El acuerdo incorporará las garantías necesarias para asegurar que no producirán efectos negativos sobre la biodiversidad autóctona.